¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí es Norux y bueno, aquí estoy en la mesa, estoy con lo del regalo aquí atrás y la computadora para ver lo de los videos que después voy a editar, ¿verdad? Este video va dedicado a una persona y se puede decir que es una sorpresa muy cañona, me enviaron un regalo como pueden ver ahí atrás, es un regalo que me mandó un suscriptor, me lo mandó el 7 de enero y me acaba de llegar hasta ahora, lo mandó por correos de México que es un poco caro, pero pues está bastante bien, yo estoy muy emocionado la verdad, vamos a proceder con el unboxing, como siempre espero les guste el video, espero cualquier cosa me lo dejen en los comentarios, un me gusta y pues nos vemos allá, ¡sale! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí es Norux y bueno, esta es la primera parte del video que grabo, la segunda que va a ser del video renderizado y demás, bueno, si se dan cuenta nada más se ve la cara así, hay una explicación, ¿verdad? Es de que el set de grabación que acabo de poner en mi comedor, digamos, no es el más caro del mundo o el más sofisticado, entonces bueno, ustedes no lo van a ver, no se preocupen, nunca se van a enterar de cómo es ese set y bueno, no hay ningún tipo de problema, ahí estamos, ya estamos con este regalo, venía de hecho en esta bolsa negra, que, bueno, trae la información, ¿no? del remitente, se le he quitado primero porque, de hecho, estas luego son bastante fastidias así, tarda aún en quitarlas, y bueno, la quité, ¿no? Tuve que usar un cuchillo de esos de carne porque la verdad no pude hacerlo de otra manera, bueno, el remitente es Edson Osvaldo Céspedes Cortés, Colonia Nicolás Bravo, calle Querétaro, sin número, código postal 62 900 Y bueno, viene, viene a mi nombre Derek, y aquí a la, ahora sí que al lugar donde, donde yo grabo, bueno, viene del código postal 62 900, es un código postal, me parece que es de Morelos, por lo que pude buscar, y bueno, esta persona lo mandó desde Morelos ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia es de que yo estaba en Condesa, es un lugar aquí en México, es una colonia, una colonia muy bonita, está como unos 30 minutos de aquí Fui a ver al partner, que de hecho ese partner está aquí en México, se llama 2v2, fui a hablar con ellos de diversos aspectos, ¿no? De qué quiero hacer con mi canal, qué quiero, qué estoy dispuesto a pagar o no pagar con ese porcentaje que te piden de, tanto de 20 como de 40, no lo sé, dependiendo de lo que uno contrate yo creo Que por cierto, tengo frío, por eso traigo la chamarra, ¿verdad? Y este, y bueno, hablé con ellos, entonces yo venía de regreso, llego aquí, pues ya viendo a ver qué vamos a grabar, qué vamos a hacer Y me sorprenden con que llega un paquete, ¿no? Y bueno, llega este paquete y me dicen, oye, esto es para ti, le digo, ah sí, en serio, no, pues sí, yo no pedí nada, ¿no? Entonces me pongo a investigar y resulta que un usuario en Twitter, estuvo hablando con un moderador de Twitter también Y bueno, le comentaba que le iba a enviar un regalo y esta persona me parece que es arroba jackson-dani, si no me acuerdo, puede que me esté equivocando con alguna letra, no lo sé Jackson-algo, eso es seguro Esta persona le estuvo hablando al moderador de que me iba a enviar un regalo, ¿no? Incluso tuvo algunos problemas con la paquetería de que no abrió todavía por el... me ando poniendo el gorro, no se preocupen Este... que no habían abierto por lo de Navidad y demás, pero bueno, ya abrieron y lo mandó ¿Cómo lo mandó? Por correos de México, ¿no? Y bueno, esto lo envió el 7, me parece, aquí lo marco como el 7 de Enero Y pues, bueno, un rato, ¿no? Como unos... una semana prácticamente en llegar Yo creo que es un buen tiempo para que sea por los de México, me ha ido peor Bueno, eso no es el tema, el tema es de que ha llegado un regalo que la verdad está armado de una manera que... Yo nunca he armado un regalo, o sea, yo un regalo lo he metido en una bolsa, inclusive en una bolsa de las de la tienda que tiene arbolitos de Navidad y ya Pero él compró una caja, o sea, estas cajas yo las conozco, las venden en tiendas de regalo y demás Y bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a que esta persona, Edson o Jackson, no sé Se tomó el tiempo de hacer esto, ¿no? O sea, se tomó el tiempo, esto toma tiempo y dinero Entonces, yo lo valoro muchísimo, créanme que yo valoro esto muchísimo en primera Porque es una persona que se tomó el tiempo, ¿no? Y el tiempo... Pues para mí es muy importante que me dediquen tiempo en ese aspecto Y muy valioso, porque el tiempo es algo que no puede recuperar la gente, ¿no? Y bien podría estarlo dedicando en otra cosa, pero lo dedico en mí Entonces, esto para mí, fuera de que es un regalo, viene siendo un regalazo después de eso Y aparte, es porque es el primer regalo físico que me envían, ¿no? Y aunque suene... no es que suene triste, sino que es la verdad, o sea ¿Quién va a enviar normalmente algo así a alguien de internet, ¿no? Que ve en internet o en YouTube? Y pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Y me causa muchísima emoción No lo sé si tristeza de alguna forma, porque yo he sentido que muchas veces no puedo responder Como yo quisiera en el canal, no lo sé Entonces, pero esto sinceramente para mí es un incentivo Es una palmada en la espalda y un apretón de manos Que me dice que continúe con las cosas bien Y aparte, como yo dije en el video anterior, yo estoy súper convencido de que todo va a ver muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sin más palabras, vamos a abrir este regalo, ¿no? Y si me notan como con la vez quebradona, aparte de que ando pronado de la garganta Es porque esto me causa una emoción increíble, ¿no? Realmente no sé cómo canalizarlo, ya que no estoy acostumbrado Bueno, viene como un moño Es una caja de madera que dice Explore y frágil, ¿no? Frágil Y bueno, de pelos Viene con un moño que de hecho vamos a cortar con el arma Con el arma brutal Y bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, muchas cosas, ¿no? Realmente no sé por dónde, vamos a empezar por esto Que es como que lo que cubre todo, ¿no? Bueno, esto es una carta, ¿no? De Edson Que pues viene con mi logo y demás, ¿no? Con el logo de YouTube y los logos arriba Me dice Hola Snorux, espero que la hayas pasado bien esta Navidad Y en Año Nuevo Espero que te encuentres bien de salud Y que siga creciendo tu canal de YouTube Te deseo lo mejor del mundo, hermano Y que tengas un hermoso inicio de año Atentamente Edson Osvaldo Céspedes Cortés No, pues Comenzamos Excelente con esto, ¿no? Yo creo que esto lo voy a enmarcar Se los juro Lo voy a poner en un marco Y lo voy a colocar aquí en No sé, en mi cuarto O donde grabo, ¿no? ¿Qué es esto? Como que se dañó un poquito la caja, ¿no? Yo creo que Pues del zangoloteo y demás A ver No está completamente por abrir, entonces Esto es una especie de ¿Qué es esto? Son como esos joysticks, ¿no? Para No, no joysticks, perdón Esos sticks, ¿no? Para poner el teléfono Uno pone el teléfono Y puede tomar fotos No, y lo que me sorprende es de que O sea ¿Cómo supo que yo tenía un teléfono de estos? O sea Porque hay unos teléfonos Hay unos de estos que son para iPhone Y si él me hubiera regalado uno de iPhone No le hubiera quedado ¿Por qué? Bueno, porque tiene No se alcance a ver Tiene esa entradita muy rara, ¿no? De los Samsung Típicos de Samsung O sea ¿Cómo supo que yo tenía un teléfono? Y este cable O sea, creo que es Sí, o sea Es perfecto No, no, no No entiendo O sea, no entiendo ¿Cómo supo que yo tenía este teléfono? Porque aparte es para el modelo O sea Para variar Sí, uno lo que hace Me parece ¿Cómo se usa esto? A ver Uno ¿Este cable para qué? Creo que tengo que leer el instructivo, ¿verdad? Ah, porque aparte Esta cosa es Bluetooth O sea, esta cosa tiene batería adentro Entonces O sea, no necesariamente tienes que conectar el teléfono Me parece que lo pones así No, hijo Esto está increíble O sea Tú puedes conectarlo al stick ¿Me explico? Entonces Yo puedo ponerlo así Y yo puedo grabar O sea Esto Si yo hubiera tenido esto en este momento Se los juro Me hubiera alivianado de una manera increíble Entonces Ya uno puede tomar fotos O tomar video Y esto va a estar buenísimo Para tomar los videos de De los videoblogs ¿No? Si estoy caminando o algo Y poder hablar con ustedes es más sencillo No, esto va Esto va al repertorio de herramientas ¿Eh? Se los juro Y aparte se carga O sea, esta cosa se carga O sea, nunca había visto uno que fuera así Yo siempre veía uno que tenía un cable horrible Que conectabas al teléfono Pero esto no O sea, esto lo cargas Y ya lo puedes utilizar en bluetooth No, no, no Buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo O sea, increíble O sea, increíble Tenemos Mucho Mucho de esto Mucho como que plantita A ver Esta es una de De estas como baterías Que Que se cargan ¿No? Que se cargan Y no puedo utilizar en su teléfono A ver Yo siempre soy de esta carta Así que No, no sé Que esté avaricioso Pero pues Quiero saber realmente lo que es No, no quiero dar un falso spoiler Sí, son de esas baterías Que se cargan En la pared O en la USB Del Del Computador Y se puede Utilizar en cualquier tipo de teléfono Y repito O sea Repito la misma situación Que teníamos con el stick O sea Tenemos el cable este Del teléfono Y cabe igual O sea Es esta batería Y se conecta la batería ¿No? Digo Espero Bueno Sí, se conecta la batería Ahí está el LED verdecito Y es la entrada perfecta Para el ¿Cómo se llama? Para el teléfono Ahí está Ahí está cargando O sea No entiendo realmente Cómo supo que yo tengo este teléfono O sea Entre tantos teléfonos que hay Y yo pudiendo tener un iPhone Que es como que el teléfono popular Supo Cuál es mi teléfono Y yo que recuerde No tengo ningún video Mostrando el teléfono a detalle Si acaso nada más hago así Y lo bajo Entonces Un regalazo Y realmente que yo tengo problemas Con la batería Esto viene increíble O sea Viene increíble Esto viene buenísimo Para llevarlo en la bolsa Y estarlo cargando ¿No? A mí me parece excelente Y más cosas O sea Más cosas Esta parte No, no, no Si se tomó el tiempo A ver ¿Qué es esta? Es como una Una taza ¿No? ¿Qué tal, eh? Con el banner Del canal Este va directo A mi escritorio Cada vez que grabe Va a estar directo En el escritorio O sea Mandó a Hacer La La carátula Del canal En una taza ¿No? En primera no sé Ni dónde mandarlo a hacer En segunda O sea Sé que lo hacen Pero realmente No sé dónde lo mandó a hacer O sea Se nota Que descargó El archivo PNG O en JPG No sé cómo Que se dio el banner Primero Porque de hecho Bueno, a mí me ha costado trabajo Conseguir mi propio banner En el canal O sea Descargarlo Y conseguir el archivo Me ha costado trabajo Y pues él lo consiguió O sea Está en buena resolución O sea Porque luego te lo dan En una resolución horrible Y te estira el video El video La imagen Y estoy pensando en grabar ¿No? Y no O sea Un regalazo Sinceramente O sea ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De una taza Con mi banner ¿No? Cosa que Que bueno Me agrega un Un En una posición Del canal Muy muy grande Al tener esto al lado De mi escritorio Yo creo que esto siempre Me recuerda al canal ¿Verdad? La batería esta Para el teléfono Que esto me va a venir De perlas El cable El cable El stick Para tomar fotos Bluetooth Que aparte es Bluetooth O sea Me sorprendió Nunca había visto uno así Digo Sabía de los del cablecito Pero un Bluetooth Nunca lo había visto Y aparte Pues la carta ¿No? De año nuevo Yo creo que en conclusión O sea Yo intento valorar Siempre lo que la gente hace ¿No? O sea Suena feo Pero no lo veo Por los regalos O no lo veo Por Por Pues no sé O sea por ejemplo Decir No la batería Por eso valió la pena ¿No? Por la batería O sea no Yo lo veo Simplemente porque esta persona Se tomó el tiempo Cosa que Quiero ser realista O sea yo no hubiera hecho Con una persona Que yo admire de internet ¿No? Yo lo único que hubiera hecho Es mandarle una carta Hacerle algo especial Pero no mandarle algo Hasta su casa ¿No? O sea en primera No sé cómo consiguió El... A dónde me llegara Yo creo que se lo dio El mod Pero no estoy seguro Todo eso O sea se tomó su tiempo Que pude haber estado Haciendo otra cosa Y eso para mí es Es increíble ¿No? Es todo esto lo vamos a guardar O sea esto no es como Que ya lo abrí Este... Vamos a tirar todo No Esto lo voy a guardar Porque es la primera vez Y aparte es Es algo muy especial ¿No? Que obviamente pues Vengan o no Todo lo que venga Va a ser Pues va a tener un espacio ¿No? Siempre Un espacio muy especial Y bueno Yo creo que después De esta parte del video Pues vamos a ir con Una parte inside ¿No? En la computadora O algo así para Para grabar algo Algo pues ya enfrente A la computadora Y sin tanto rollo Entonces Muchísimas gracias Edson Osvaldo Céspedes Cortés Supongo que eres de Morelos Tiene... Tengo un amigo de allá De hecho Quizá lo conocen He hablado de él En algunos videos Es Zeper Es un amigo que yo tengo Desde hace mucho tiempo No lo he visto Pero bueno Él vive allá me parece Entonces Muchísimas gracias Repito Espero Realmente poder expresar Cuanto Cuanto significa esto para mí Yo creo que No puedo Simplemente No puedo No sé si por Por pena Porque es complicado Pero Esto para mí significa Una palmada en la espalda Y decir Dale Al canal Que nos gusta lo que haces O dale Porque te has ganado El amor de la gente Y no sé Yo creo que eso es Algo muy importante Algo que Es difícil conseguir Y que pues Bueno Para allá vamos Para conseguir Cosas que No sé No sé cómo explicarlo O sea No conseguir cosas materiales Sino conseguir El amor de la gente Que es a mí Lo que me interesa Y pues muchas gracias Gente Nos vemos ahorita En el Insight De la computadora Pues bueno ¿Qué tal chicos? Ahora tocó hablar Aquí en La computadora El puro micrófono Esto es un pequeño pensamiento Ya de los que acabo De grabar también Bueno Como dije en el unboxing Yo creo que esto Va para lo grande También como dije En el video de ayer Tengo muchísima fe en ustedes En mí Por supuesto En este canal Estoy viendo muchas cosas Estoy viendo al partner Estoy buscando lo mejor posible Quizá muchas veces El año pasado No fue lo indicado Muchas cosas No hice las cosas De la manera correcta O con la constancia de vida Y demás Y pero bueno Lo que quiero que sepan Es de que Tengan en mente De que siempre va a ser Mi objetivo Y si llego a hacer algo mal Digo Es parte del aprendizaje Que a uno le digan Lo que está haciendo mal O lo que no gusta Y eso Bueno Yo lo voy a valorar muchísimo ¿Y por qué digo esto? Bueno Porque Este regalo que me acaban de mandar Es un incentivo O para mí es una respuesta De que algunas cosas O muchas He hecho bien ¿No? He estado haciendo bien a algo He caído bien a la gente No sé Pero También a la inversa Yo quiero Quisiera también Que me hicieran ver las cosas mal Y de la buena forma No digo Ser un Ser un Hater Gona hate Pero Pues ser Ser constructivo ¿No? En el asunto Y yo pues valoro muchísimo ¿No? Repito Edson O Jackson Como sea en Twitter Valoro muchísimo este video Y créeme que ha sacado Una sonrisa Donde realmente no se conocía Ese tipo de sonrisa De recibir algo físico ¿No? Pero bueno Yo creo que así van a ser Muchas cosas en este canal ¿No? Siempre hay Cosas que pasan por primera vez Y así ¿No? Entonces todo lo que venga Todo lo que venga Posteriormente Este tipo de cosas Regalos Donaciones En los streams No sé Lo que venga por parte De caridad De Del suscriptor Créanme Y doy mi palabra Y esto yo lo di Desde que abrí el canal Si Yo dije que si Llegaba a haber Algún tipo de donación O regalo Inclusive dinero Ese yo lo iba a usar Siempre Con fines del canal Nunca me lo iba a guardar Para mí ¿No? Nunca iba A guardarme el dinero De las donaciones Para mí Para comprarme No sé Algo de comer Algo de No sé Algún gadget No Va a ser Siempre en incremento Al canal Siempre vas Porque de hecho Para eso están donando Muchas veces donan Para el canal No para mí Entonces Quiero que lo sepan Quiero que sepan Que todos los regalos Siempre van a estar bien resguardados Nunca se van a utilizar Con otro fin Y pues Solo eso ¿No? Que les vaya muy bien Les deseo lo mejor Este año Como dije en el video anterior Que la pasen Súper lindo La verdad Este video Este año Espero muchísimas cosas buenas Y pues Que todo se cumpla Sé que hay mucha escasez Sé que está Del orto En México Y demás Pero Bueno Para los que no están de México Seguramente están enterados Pero Pues que les vaya muy bien ¿No? Esos son mis deseos Para ustedes Creo que es lo menos Que puedo decir Quisiera estar aquí horas Diciendo Y diciendo lo que siento Por ustedes Pero bueno Yo creo que Que no sería Oportuno ¿No? Entonces Bueno Cualquier cosa Un comentario Me gusta Y nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego Chavos Un comentario 是 Sin Un comentario San Un comentario Adios L